y vuelve a mi braun bueno porque estamos la siguiente semana el siguiente lunes rando y tengo que decir una cosa no consigo traducir el juego lo siento lo estoy intentando por todos los medios antes no me deja traducirlo y ahora no me dejan ni abrir el juego voy a pedir ayuda a ver si me pueden ayuda para parchearlo porque lo que quiero es parchearlo para ponerlo en el paño pero es que no puedo y si eso lo tendré la siguiente semana pero de esta manera si no es de la siguiente semana pondré una animación y que sepáis que ese va a ser el juego le pondré el nombre le pondré el nombre del juego todo eso para que básicamente botéis botéis ahí en el juego para cuando lo consigue y sale ganando a ver si se lo consigo reparar pero de todas maneras eso y bueno en este tenemos un juego de verdad lo vi hace mucho tiempo la verdad ya que es el de doki doki líder el sur club bueno estuve probando a ver si está se funciona bien el juego no funciona el paseado y vamos a empezar hey de una molesta chica corriendo hacia mí desde lejos agitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera traer a sí misma pero tengo que decir que este juego tiene bastante sorpresa vamos a ser la primera historia y la segunda vamos a ser las dos que básicamente el enlace ya veré ya os explicaré cuando haga la segunda donde está la separación de la de ambas pero nada empezaremos ya esta chica es sayori mi vecina y buena amiga desde que éramos niños ya sabe el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo solíamos caminar a la escuela junto en vale acabo de saltarlo sin que pero si ella va a perseguirme así casi que me siento mejor huyendo sin embargo solo suspiro y me paro frente al paso del paso de peatones dejando a sayori me alcance otra vez me he quedado dormida le voy a poner esta voz la verdad a sayori pero esta vez te atrapé esta vez solo pueda solo porque decidí detenerme y esperarte no me apetecerá yo tengo que acostumbrarme a leer el texto porque es que me dijo dices eso como si pensara en ignorarme eso es grosero bueno si la gente te mira por actuar raro entonces no quiero que piense que somos pareja o algo así bien 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 pero de todas formas me esperaste luego que no puedes ser malo aunque quieras como digas como digas ah no pa juego se se como no te empieza por ese lo confundo como digas sayori jejeje y aparece papá iru por ahí cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela a medida que nos acercamos las calles se llenaban cada vez más con otro estudiante haciendo su viaje diario pues esta son ya has decidido un cruz para unirte un cruz? ya te lo dije ah ya te lo dije joder S S A de Sayori de San María si le puse mi nombre por el siempre hecho de que era obvio que me iba a poner el nombre eh ya te lo dije realmente no estoy interesado en unirme a ningún club y tampoco he estado buscando eh eso no es verdad es este que te uniria a un club de chan lo hice no se si es que me dio un ladrillo tal acceso o cualquier cosa asi estoy seguro de que es posible que lo haya hecho en una de nuestras muchas conversaciones en las que le sigo la corriente es un cabrón el prota a Sayori le gusta preocuparse un poco por mi cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en juego y anime uff uff estaba estaba hablando acerca de como me preocupaba que que no pueda aprender a socializarte o tener alguna habilidad antes de la universidad si no estoy de mi voz vale es que tengo la ganta no puedo hacerla muy bien no puedo sentar muy bien así que el texto lo podréis leer también en fin que no os preocupéis tu felicidad es realmente importante para mi sabes se que era feliz ahora pero moriria con solo pensar que te convirtieras en un nini en unos pocos años porque no estas acostumbrado al mundo real confiarme en mi si? ah y lo siento si hay interferencia tambien porque es que mucha calor vendiado puesto lo siento no me senti preocupo no me hagas seguir preguntandome por ti bien ah bien bien voy a ver algunos cruz si eso te hace feliz pero no prometo nada a mi no me prometes que intentaras un poco si supongo que te prometo eso yay ah ya tengo la animacion de este domingo la tengo ya casi terminada me falta grabar un par de cosas y la subiré si no tengo otra para reparlo por que me dejo de ser ser sermoneado por una chica tan despreocupada mas que eso me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella no entendio esa frase muy bien supongo que verla pero pase tanto por mi me da ganas de tranquilizarla un poco incluso se exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza el día escolar fue común como siempre y se acabo antes de que me diera cuenta después de empaquetar mis cosas miro impreso inexpresivamente a la pared no se habla buscando un gramo de motivacion clubs sayori quiere que chequee algunos clubs creo que no tengo mas remedio para que comenzara con el club de anime hola 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 sayori sayori debe haber entrado al salón de clases mientras yo estaba distraido mira a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el unico que te da en el aula pensé que podria atraparme saliendo del aula pero te vise ah no pensé que podria atraparte saliendo del aula pero te vi sentado aquí así que entré honestamente eres peor que yo en algunas veces soy impresionada no pareces muy impresionada no tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club bueno pensé que tambien estabas un poco de aliento así que pensé ya sabes que cosa bueno podria venir a mi club sayori siiii sii voy a poner ahi un es un eehh voy a cambiare ese si por el de un meme No hay manera de que vayas a tu club Eh, eh, rojero Oye, vicepresidente del club de literatura No es que fuera consciente de que ella Tenía algún interés en la literatura De hecho, estoy seguro de que De que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club Como ella fue la primera en Monterey Terence Después de la que propuso el club En la del título de vicepresidenta Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menos Sí, voy al club de anime ¡Vamos, por favor! ¿Por qué te importa tanto? De todos modos... Bueno... Bueno... ¿Cómo que le conté a ella el club que traería un nuevo miembro? ¿Y Natsuki hizo pasadillas y eso? Te estoy echando toda la mierda Haga promesa que no puedas cumplir No puedo decir que Sayori es realmente una cabeza hueca O si ella es tan astuta como para haber planado todo esto Es decir que te echa la mierda para que tú vayas Y si no... ¡Ah, es culpa suya! Dejé escapar un largo suspiro Bien... Voy a pasar por un pastel yo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí, vamos! Y voy a poner el sabor, creo, porque me hace gracia con el sabor Y sí Hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelillo Ya sé cómo llamar este vídeo Sayori es el diablo Abrumado, sigo a Sayori por la escuela Y al piso de arriba Una sesión de la escuela que rara vez visito Generalmente utilizada para clases y actividades de tercer año Sayori llena de energía abre la puerta del aula Chicas, el nuevo miembro está aquí Te lo dije No me llames nuevo miembro Deje de echarme tu mierda Eh... Miro alrededor de la habitación Y no hay nadie Chicas 1 Esta tiene... Esta le voy a poner una bomba pija En plan de... Usted A Bienvenido a Club de Literatura Es un placer conocerte No sé por qué, pero ve... Tiene... Para mí tiene cara de pija O sea, yo le había dicho buenas cosas de ti O un... Exacto Y si yo trajiste un chico O esa me... Perdona Que manera de matar la atmósfera Ah, Sans Que buena sorpresa Bienvenido a Club Eh... Estas palabras me escapan en esta situación Este club Está lleno de chicas increíblemente lindas ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo Lo siento Sasuki Sasuki La llega con actitud agria Cuyo nombre es Aparentemente Natsuki No sé por qué he dicho Sasuki Es una Que no Reconozco Su pequeña figura Me hace pensar Que probablemente Es de primer año Ella es Quien hizo los posterillos De acuerdo a Sayori Puede ignorarla Cuando se supone Se pone de mal humor Sayori dice eso En voz baja En mi oído Luego Se vuelve hacia la otra chica De todas formas Esta es Nozuki Siempre llena de energía Esta es Yuri Joder con el nombre La maldita de Club No digo hace eso Pero digo otra vez Que me ha gustado Por Dios El nombre En serio No busquéis lo que es Yuri En internet Por favor Por favor lo pido Quien parece Probablemente Más madura Y tímida Parece tener Dificultades Para mantener El día Con personas Como Sayori Y Natsuki Ah bueno Es un placer Conocerlas a ambas Y parece que Conocer a Mónica Verdad Verdad Salón Mónica Así es Es genial Verte de nuevo Sans Mónica sonríe dulzamente Nos conocemos Bueno Cada vez hablamos Pero estamos En la misma clase Estuvimos en la misma clase Estábamos en la misma clase El año pasado No sé leer Por Dios Porque era Probablemente la chica Más popular De la clase Inteligente Hermosa Y atlética Básicamente Completamente Fuera de mi alcance Que quede Ahí bien marcado Entonces Sorriéndome Tan genuinamente Se siente un poco Si si es genial Si es genial Mónica Siéntate Sayori Hicimos para ti Hicimos un sitio Para ti En la mesa Para que te puedas Sentar junto a mi O a Mónica Y debo Los pacharrillos Hey Yo lo hice Yo voy a ir por ellos Perdón Me emocioné un poco Entonces Y si También Agote Ya tiene Algunos Estos Para formar Una mesa Como Sayori Mencionó Se ha ampliado Para que haya Un espacio Al lado de Mónica Y un espacio Al lado de Sayori Nazuki y Yuri Camina Hacia la esquina De la habitación De Nazuki Toma una bandeja En vuelta Y Yuri abre el armario Aún incómodo Toma asiento Al lado de Sayori La tigreza Con orgullo Ya lo voy a hacer Con la bandeja A la mano Bien Están listos Ta da Wow A la tigreza Pa que me creas Un tío Nazuki levanta El papel de aluminio De la bandeja Para revelar Una docena De espacios Blancos Y esponjos Decolados Para que parezcan Pequeños felinos Los bebés Están dibujados Con glaseado Y pequeños trozos De chocolate Se utilizaron Para hacer las orejas Que lindo Pero ya se lo puedo guardar No te No tenía No tenía idea De que fuera tan buena Honeando Nazuki Eje Bueno Ya sabes Solo la purensi Y también uno Tayori Tomo uno primero Luego Mónica Y yo la sigo Está delicioso Sashiri habla Con la boca llena Y patece Ya Otra de Víctor Me llena Y ya lo Ya le he Voltado a zinc Giro Giro el paserillo Con los dedos Buscando El mejor ángulo Para tomar un bocado Y sobre el burgo No sé Que está callada No puede evitar No da su mirada Fultiva En mi dirección Está esperando A que lo muera Realmente lo hago Y grita Desgraciado Esto es muy bueno ¿Por qué le doy Sin querer? Está muy bueno Gracias A Nazuki ¿Por qué me lo caen? No es como que No he escuchado Esto en alguna parte Antes Lo que haya hecho Para ti O algo así Eh Creí que Técnicamente Lo hiciste Sashiri Dijo Bueno Tal vez Que querés Este tema Pero no Para Tú sabes Para ti Tonto Muy bien Muy bien Renunció A la extraña Lógica De Nazuki Y dejar Toda la conversación Yuri Regresa A la mesa Cargada De un juego de E.T. Y ha colocado Cuidadosamente La taza E.T. Enfrente De cada uno De nosotros Antes de colocar La tetera Al lado De la bandeja De pasajillos Este básicamente Es Un juego En el que Es un texto Y básicamente Más para adelante Nos va a dejar Elegir opciones Y a partir de ahí Básicamente Vamos a ir Inclinando La historia Para diferentes lugares ¿Puedes dar un juego De E.T. Completo En este salón De clases? No No te preocupes Los profesores No dieron permiso De todas formas Una taza de E.T. Nos ayuda A disfrutar Más Un buen libro Un buen libro Ah Yo Yo supongo Eje Eje No te intimides Yuri solo está tratando De impresionarte E.T. Eso no es Eso no es Insultada Yuri mira Hacia otro lado Esa no es Mi intención ¿Sabes? Te creo Bueno El té y la lectura Pueden ser Un pasatempo Para mí Pero al menos Disfruto Disfruto el té Me alegro Yuri Sonríe debilmente En alivio Mónica levanta una steca Y luego Me sonríe ¿Así que te Hizo considerar Cruz de lectura? Mmm Te pregunté Me asustó Algo me dice Que debo decirle A Mónica Que fui prácticamente Arrastrada aquí Por Sayori Imagina a Sayori Con una cadena Y Bueno No me He unido A ningún club Y Sayori Se ve realmente Feliz aquí Sin que Está bien No te avergüences Haremos que te sientas Como en casa ¿Vale? Como presidente El club de literatura Es mi trabajo Ser Club divertido Y emocionante Para todos Mónica Estoy sorprendido ¿Cómo es que Decidiste Comenzar Tu propio club? Probablemente Podrías ser Miembro de la junta De alguno De los clubes Más importantes ¿No eres El líder Del club De debate Del año pasado? Ajá Bueno Ya sabes Para ser honesta No puedo Soportar Toda la política En torno A los Principales Club Te sientas Como nada más Que discutir Sobre los presupuestos Y la publicidad Y como prepararse Para los eventos Prefiero tomar algo De personalmente Disfruto Y eso es algo Especial Con él Y si él Inventa A otros Entra En la literatura Entonces estoy cumpliendo Su sueño Realmente 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 Mónica Es un gran Es una gran líder Yurita Yurita Como la literatura Tienes que Aforzarte Para convencer A la gente De que Es divertido Y vale la pena Pero hace Que los eventos Escolares Como el festival Sean mucho Más Importantes Estoy segura De que Todos podemos Hacer Crecer Este Sículo Antes De graduarnos ¿No es así Chicas? ¡Sí! Haremos Lo mejor Lo sabes Todas Con Con Entusión Están De acuerdo Estas chicas Están Diferentes Todas Interesadas En el mismo Objetivo Mónica Debe Debe Haber Trabajado Muy duro Solo Para encontrar Estas tres Tal vez Es por eso Que todas Estaban Encantadas Con la idea Del nuevo Miembro Uniéndose Aunque todavía No sé Si puedo Seguir El ritmo De su entusiasmo Por la literatura O sin que Sean ¿Qué tipo De cosas Te gusta leer? Bueno Tendr en cuenta Lo poco Que he leído En estos últimos años Realmente No tengo Una buena manera De responder Eso Wow Se me Se me Enlazado Manga No sé Se me Enlazado Mónica Se me Enlazado Un monstruo enorme Pero Este Básicamente El modo De juego Sería Algo así Con elecciones Y vamos Dirigiendo La historia En un camino Y bueno Solo espero Que os guste Y a ver Si sale este O cual sale Y Me Tengo que Tengo que Despedir Así que Eh Dadle al like Si os gusta Este Suscribíos Yo no quiero Pasar más rato Y recordad No es una amenaza Chau 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 Chau